hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente bienvenidos bienvenidos aquí un día más a overwatch gente este vídeo va a ser cortito este vídeo no va a ser así muy largo porque porque he completado el pase de batalla gente ya de hecho me he puesto la de rebelde me ha gustado bastante me la he equipado y estamos ahora en la meta de conquistador gente estamos por la primera parte y gente vamos a ver una cosa voy a decir también novedades a ver héroes han habido una actualización la actualización de mitad de la temporada y han bloqueado a sigma en las competitivas vale en las partidas competitivas en los demás es jugable sigma pero he estado buscando no sé si es que no lo he buscado bien pero no sé por qué lo han bloqueado gente si lo sabéis vosotros mejor que yo sobre todo en estos días voy hasta el cuello de trabajo digamos de la vida real no sé por qué lo han bloqueado pero está bloqueado eso que lo sepáis y también en la tienda gente ahora está eco y se me ha ido y tour home están en la tienda están ahí bastante estarán a ver yo lo estoy haciendo de 5 días pero cuando suba esto faltarán 4 y gente decir pase de batalla completado héroes y me gustaría una skin de 1500 así que la skin elegida esta temporada con los créditos va a ser a ana por qué porque quiero también este support lo he cogido varias veces me gusta me gustaría también que me dijerais algún consejo de ana a la hora sobre todo a la hora de moverse ella sé que tenemos que colocarnos detrás la mayoría de support sabéis que son detrás excepto yo no sé con con esta con moira que la mayoría de la gente yo la juego intermedia yo voy cambiando de posiciones delante detrás y el medio pero yo estoy he visto gameplays de otra gente y con las moiras yo no sé la mayoría van para de la parte de delante pero bueno gente me gustaría con ella tengo una skin que es esta de botánica a ver me gusta pero no me gusta vale esta venía en el pase de batalla pero creo que con ella tiene que otra skin así que me gusta de 1500 me gusta francotiradora y búho porque a ver estas también a ver están muy bien todas la verdad están bastante bien unas más otras menos que me gusta pero uy esta anda mira esta también me gusta esta no la veía no me había dado cuenta yo esta de halloween está más adelante gente ok y bueno estas son los recolores pero a mí me gusta esta o esta vale la de búho nival o francotiradora me gusta una y otra pero creo que me ayudéis vosotros a ver cuál podemos elegir vale en la anterior temporada también elegimos elegimos a mercy pero de hecho con mercy tengo bastantes más más skins pero bueno gente aquí tenemos estos dos os dejo que la miréis porque me gustaría que me ayudáis a elegir las porque es que no sé no sé estoy indecisa a ver no me va a dar para tener otra pero a lo mejor puedo comprarme otra cosita o simplemente ahorrarlas pero del ardos el búho nival o francotiradora me gustaría con ana y también os vamos me gustaría que me dijerais algún consejo sé que me acabo de repetir pero bueno vale gente a ver dicho esto os voy a enseñar este mejor momento que supuestamente nuestra querida overwatch y a de overwatch dice que está bien ahí vale 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 está la hay ahí ahí está ahí ahí está mato a tracer no sé cómo la mato pero la mato de un disparo y encima un poco sin verla realmente A ver, déjame esta de Moira A ver qué tal Porque Porque es que me gusta Me gusta mucho Ana Pero claro, como es francotiradora Pues Tengo que practicarla con ella ¿Vale? Ah, vale, bueno Aquí Aquí una pelea De entre las dos Sabíais quién iba a ganar, ¿no? Mi Moira Gente, me estoy volviendo una experta Con Moira, ¿eh? Sin menospreciar A los otros personajes, porque realmente Me gusta Me gusta Moira Vale, pues gente A ver, creo que no había... Ah, bueno, sí Esto, que se me olvidaba Está esto de los desafíos También Simplemente completa 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 Desafíos Eh... Para conseguir todo esto A mí me queda simplemente Este No, este está allá Uy, perdón Me quedan estos de aquí Estos tres Así que simplemente jugar Completa partida Cinco partidas He hecho dos Pero vamos a hacer más ¿Vale? Vamos a ver Todo esto Y se consigue muy fácilmente Porque si yo he podido Vosotros también Eso Que os quede claro Que es que esto no lo había dicho Yo anteriormente Así que gente Os espero De verdad Vamos a ir terminando El vídeo De hoy Os lo voy a enseñar Una última vez Es Buonival O Franco tiradora Dejármelo en los comentarios Y si tenéis Twitter También en la En la cajita de información Podéis también Seguirme por Twitter Y aparte Dejaré una encuesta Que estará varios días También ¿Vale? No Digamos una semana Una semana Desde que he hecho este vídeo Así que gente Tenemos Franco tiradora Y Buonimal Por última vez Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo Por todo El apoyo Que me deis De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Rumbo A los 600 Suscriptores En el canal Y ahora sí que sí Me despido Nos vemos Todos los días Excepto el sábado Que descansamos Recordar Y Ahora sí Me despido con un Chao Chao Chao